Me permito decirle que de acuerdo a lo que dice la ley, una interpretación es 30 cuadras, otras 20 cuadras lo que tendría que caminar un docente obligado por la ley. Si no, si vive a más de 30 o 20 cuadras... Está justificado. Está justificado. Bueno, Cristina dijo que la pobreza en Argentina está debajo del 5%. Agregó que la indigencia no supera el 1%. De ser cierto esos valores, no se ubican por encima de Noruega, Dinamarca y Suiza. Randazo presentó los audios de la torre de control, esto a propósito del accidente de ayer. Y allí se escucha claramente que en reiteradas ocasiones se le advirtió al conductor que detuviese su marcha. El ministro del Interior y Transporte explicó que el motorman y su ayudante desoyeron las órdenes conforme a ese registro. De la Sota prorrogó por un año los contratos a 5.000 agentes y se acabó el problema con el CET. El vínculo será hasta el 31 de agosto del 2016. Había pedido el CET, planta permanente, pero bueno, mientras tanto siguen así. En forma paralela se van a concursar 1.561 cargos. 12 víctimas fatales por asaltos en el 2015. El último caso, el muchacho que murió tras recibir un disparo en la 100 en Villa Allende. Y según ese registro, la mayor parte de estos asesinatos ocurrieron en el interior de la provincia. Uno creía que eran capital, primera impresión. No, son más en el interior. Baches en las políticas públicas para la juventud. Un e-book de estudiantes y expertos de la Universidad Nacional de Córdoba revela carencias, miren qué. Salud mental, empleo y también en atención a la violencia y las adicciones. Video llamadas entre cárceles y oficinas judiciales. Un dato tecnológico importante y también que tiene que ver con la aceleración de causas, porque así los presos van a poder cumplir con actos procesales que no requieran su presencia en tribunales. Todo lo que hay que hacer para llevarlos, traerlos. El sistema se inaugura este miércoles a las 15 en Tribunales 2. Encontraron al asesino del joven que fue muerto para robarle el celular. El chico había sido baleado el sábado a la madrugada cuando caminaba por el sector con otro joven. El sospechoso tiene 20 años. Los padres, en un acto realmente muy digno, donaron los órganos. Otro paso para entubar el canal de Los Molinos, como ya decíamos, se firmó el contrato. Se está firmando en estos momentos, minutos más. 31 kilómetros reemplazará a un tramo al actual sistema de cielo abierto que presentó hundimientos, mallines, etc. Y el niño de la maleta se reunió con su madre en España. El niño de la maleta. Adou Watara fue descubierto cuando intentaba introducirlo ilegalmente en España. Se reunió ayer con su madre en Ceuta, uno de los enclaves que están en África del gobierno español, mientras la justicia ordenaba poner en libertad a su padre. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la gente.